¿Cómo se puede presentar a Carlos Mauleón? Buenas tardes en Perú. Mi nombre es Mario Vargas, soy director de PROMPERÚ en Australia. En esta oportunidad tenemos la última presentación desde Australia, puntualmente en la ciudad de Sydney, y me complace presentar a Carlos Mauleón. Carlos Mauleón es un consultor muy experimentado con más de 10 años en la industria tecnológica y ha trabajado en importantes empresas de software, gestión patrimonial, automatización de procesos y tecnología financiera en Australia. Su especialidad es brindar consultoría orientada a realizar transformaciones para agilizar las operaciones comerciales e incorporar nuevas tecnologías. Carlos ha estudiado finanzas aplicadas en Sydney y actualmente trabaja en una importante empresa tecnológica que brinda soluciones en plataformas cloud para simplificar la administración de gestión humana para su internacionalización. Buenos días, Carlos, y te dejo para que nos ilustres en el tema propuesto. Gracias. Buenos días, Mario. Muchas gracias por tu introducción y también muchas gracias a todo el equipo PROMPERÚ por invitarme a esta presentación. Sé que ha habido mucho trabajo atrás de las escenas, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Habiendo hecho esa introducción, Mario, creo que voy a empezar compartiendo mi presentación. Espero que todos puedan verla en línea. Y sí, muchísimas gracias. Ahora sí que el tema a platicar es cómo entrar en mercados australianos con facilidad. Estoy poniéndome en los zapatos de empresas peruanas que han crecido, están explorando nuevos mercados y quieren capturar nuevas oportunidades. Así que, ahora sí, el tema es cómo entrar en el mercado australiano con facilidad. Como dijo Mario, yo he vivido en Sydney, en realidad, el tiempo vuela, 17 años. Llegué anteriormente con una beca a estudiar finanzas aplicadas. Subsecuentemente trabajé en el sector bancario, en consultoría y también abrí una compañía de consultoría enfocada a ayudar a compañías con estrategia de ventas y distribución y, a su vez, mercadotecnia. Hoy en día trabajo con una compañía global que se llama Globalization Partners, que ayuda a compañías a expanderse internacionalmente sin la necesidad de abrir subsidiarias y los ayuda con todo el tema de administración de salarios y recursos humanos para que puedan accesar nuevos mercados con facilidad. La agenda del día de hoy en realidad es darles un poco de contexto por qué Australia, cuáles son las oportunidades que yo percibo existen en estos mercados, una vista general de Globalization Partners para que entiendan las facilidades que pueden obtener usando esta plataforma y, a su vez, cómo los startups pueden expanderse en Australia o internacionalmente. A través de este medio, a través de este medio, un poco de oportunidades de mercado y preguntas y respuestas, si quieren, también, a su vez, al final. Habiendo dicho eso, también la presentación es un poco, así que, en inglés y en español. En realidad, es tomando en cuenta de que la audiencia es peruana, pero, a su vez, hay información y reportes que, pues, se basan mucho en información australiana. Para darles un poco de contexto de qué es Australia, si están considerando nuevos mercados, es probablemente importante entender los beneficios que trae Australia como un mercado potencial. Aquí en esta presentación pueden ver, ahora sí, qué información en relación en dónde se encuentra posicionado Australia en ciertas cosas enfocadas a hacer negocios en este país. Australia es el quinto en el mundo en relación a hacer negocios, facilidad de hacer negocios. Esto es un reporte de World Bank enfocado alrededor de una población de 20 millones. También es considerado el cuarto en el mundo para tener acceso a crédito, enforzar contratos, sexto y séptimo en facilidad para abrir un nuevo negocio. Todos estos factores, pues, en realidad ayudan, ahora sí, que en la exploración de nuevos mercados o abrirse en Australia. Y, sí, en realidad, tiene, ahora sí, que restricciones mínimas en relación a su mercado muy abierto para, ahora sí, que intercambiar servicios y productos. También tiene un gobierno muy estable y a nivel mundial es el 9 en relación a crecimiento de inmigración y hay 200 nacionalidades. Así que es un lugar muy diverso y hay características muy fuertes alrededor de por qué es fácil hacer negocios en este país. Entonces, otro punto estratégico muy importante de Australia es, en realidad, el acceso a Asia. Últimamente, y creo que todos hemos vivido COVID, se volvió evidente que trabajar remotamente es posible. Entonces, uno de los obstáculos finales de poder correr transacciones son los time zones y los horarios. Así que Australia está muy bien posicionado para accesar el mercado de Japón, China y economías crecientes en Asia Pacífico. Entonces, lo pone, ahora sí, que en un plano estratégico muy único, que también te permitiría pensar cómo poner una estrategia de mercado más allá de Australia. Pero, bueno, enfocado un poco más a Australia, si están en Perú y no tienen mucho, no saben mucho del mercado australiano. La verdad, yo soy de México. Cuando vine aquí tenía muy poca idea, fuera que tenía una beca, pero Australia está catalogado en uno de los países del mundo con uno de los high net weather. Así que ingresos más altos en relación per cápita. Y, bueno, aquí hay un reporte en donde se ve que uno de cada diez australianos adultos es millonario. En realidad, en ese sentido, viendo ahora sí que los ingresos medianos de un australiano, que aquí aparecen en pantalla, 238 mil dólares, en realidad lo hace uno de los países más ricos en relación a sus residentes. Inclusive, recientemente, en el 2020, en ese aspecto, sería inclusive con otros países internacionalmente, sería ahora sí que el primero, arriba de Belgium, Hong Kong, en ese aspecto. Eso es tomando en cuenta una población, obviamente, la población australiana. Así que sí, esta población también se espera que siga creciendo, a su vez con Asia. Y habiendo dicho eso, pues hay muchas oportunidades de servicios y productos para, ahora sí, que sacarle provecho a los ingresos y capacidad adquisitiva del australiano. Bueno, el mercado de valores en Australia también es el nuevo más grande en el mundo. En realidad, consecutivamente, ha sido un mercado muy estable. Hay una, voy a presentar una gráfica siguientemente. Y en relación a fondos de inversión y manejo de fondos de inversión, es el séptimo más grande en el mundo y el segundo más grande en Asia-Pacífico. Y bueno, creo que estos datos te dan una idea, en realidad, del potencial adquisitivo y oportunidades, y a su vez el desarrollo de Australia, que en realidad lo hacen, pues, un espacio muy atractivo para compañías internacionalmente explorar y tratar de traer nuevos productos y servicios. Este es el mercado bursátil australiano. En realidad, estás viendo una gráfica que refleja 10 años. Puedes ver aquí una caída durante COVID. Como todos sabemos, pues, fue un periodo muy difícil, pero impresionantemente, pues, ha rebotado debido a todas las medidas preventivas que implementó el gobierno en ese aspecto. Y como pueden darse cuenta, pues, sí, ha sido un crecimiento muy estable y consistente, que a su vez, pues, te da certeza de que, pues, es una trayectoria y un empuje económico muy fuerte. Creo que está en todos, en todos lados y nuestras mentes, una pregunta fundamental, hacer negocios a futuro, es COVID-19. En realidad, este es un reporte de Ernest and Young, donde se posiciona y se reporta que Australia y Corea, en realidad, fueron la élite, incluyendo a Dinamarca y a Nueva Zelanda, para maniobrar COVID-19. Habiendo dicho eso, si estás tú, tal vez, preocupado, nuevos mercados, pues, el mundo tiene que continuar haciendo negocios en alguna manera u otra. Y, bueno, la respuesta australiana fue sumamente, aún así que eficaz en relación al control de COVID, comparando con otros países. Entonces, en ese sentido, tienes la certidumbre de que, pues, el mercado va a ser funcional o tiene habilidades para responder ante este tipo de crisis, que es muy relevante. Esto es, pues, si no sabes nada de la economía australiana, es, en realidad, hay cinco, ahora sí que cinco sectores que, en realidad, empujan la economía, que es estudiantes internacionales, minería, turismo, también, ahora sí que exportación, importación de agricultura y mercancía. Y el sector financiero, particularmente, fondos de inversión, son sectores muy fuertes en esta, bueno, así que en esta geografía. Aquí son oportunidades de mercado. En realidad, esto es para darte una idea. Obviamente, Australia hace negocios con países en todo el mundo. Interesantemente, si puedo dar un poco de mi experiencia personal. Yo llegué a Australia hace 17 años y parece, ahora sí que parece impresionante, pero artículos como productos tipo tortillas mexicanos, cosas de ese tipo, en realidad, no eran tan comerciales. Así que sí que sí, 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 ha habido una apertura muy fuerte y, pues, ahora sí que muchas compañías internacionalmente, como por ejemplo Perú, pues, podrían explotar en relación al poder adquisitivo de Australia. Y ahora sí que la fuerza de sus mercados. El talento australiano también es ahora sí que de muy alto calibre. Está rankeado en primer lugar como tecnológicamente listo para hacer negocios. Es el tercero en el mundo en relación a universidades dentro de las top 100. También está rankeado como el sexto en relación a ahora sí que crear entrepreneurship, que es ahora sí nuevos negocios en relación a ahora sí que research, investigación está en el top 1 por ciento. Y sí, el 40 por 44 por ciento de empresas australianas siempre están tratando de innovar y tratar cosas nuevas. Y a su vez, ahora sí que los australianos, 47 por ciento de los australianos tienen calificaciones a nivel universitario, lo cual lo hace un gran lugar para contratar. Y ahora sí que adquirir talento. Ahora poniéndome en los pies, estoy en Perú, sé un poco de Australia, entiendo las oportunidades, imaginando que me parece un mercado potencial muy atractivo. Pues bueno, ahora sí que hay muchas cosas a considerar. ¿Cuáles son los procesos de registro de una subsidiaria? ¿Cuánto tiempo toma abrir una subsidiaria? ¿Cuánto tiempo tomaría cerrar una subsidiaria si no funciona? ¿Normas de contratación y obligaciones? ¿Qué penalidades hay si no cumplo con leyes de empleo y contratación local? ¿Cómo pagar salarios? ¿Impuestos, pensiones, ahorros para el retiro, seguros? ¿Qué superannuation, qué es fondos de jubilación AFP? ¿Qué documentación requiero? ¿Requerimientos de contratos se necesitan? ¿Cómo manejar pagos de tiempo extra de empleados, descanso, vacacional, paternidad? ¿Cómo monitorear gastos? Y bueno, hay muchas complejidades que navegar en relación a entender el funcionamiento y es exactamente en esta sección en donde mi compañía Globalization Partners trata de abrir las puertas y ayudar ahora sí que a compañías a expanderse internacionalmente. Entonces, habiendo dicho eso, les voy a dar una descripción breve de cómo funciona nuestra plataforma y un poco de contexto. La fundadora es Nicole Sahin, similar a mí. Ella ayudó a compañías a expanderse internacionalmente durante su carrera y se dio cuenta que ahora sí que la estrategia tradicional de abrir subsidiarias internacionalmente era muy lenta y complicada. Y ella pues quería ayudar a las compañías a expandirse más rápidamente y pues evitar problemas que rompen el momento de encontrar abogados locales, entidades de pago, compañías de contabilidad, identificación de impuestos, cuentas bancarias. Así que se dio a la misión de abrir una plataforma que permitiera a las compañías a expandirse globalmente, les diera control y visibilidad sobre todas sus decisiones de contratación, pago de escenarios y beneficios y a su vez mejorar a la experiencia de los empleados en relación a suscribirlos, hacerles lo que se llama onboarding, que es ahora sí que registrarlos y hacerles un onboarding para que estén al tanto de las operaciones de las operaciones de la compañía que nos está contratando. A su vez puedan ver manejo de pagos de salarios, estados de cuenta y todo lo que iría en una plataforma centralizada. Habiendo dicho eso, Globalization Partners creó una plataforma global. En realidad tenemos, para lograr esto, Nicole tuvo que abrir compañías en 183 países. La ventaja que esto te otorga es que si tú quieres entrar y explorar mercados con facilidad, tú puedes hacer uso de nuestra plataforma para contratar empleados. En ese aspecto, los contratos son automatizados, es muy fácil usar la plataforma y todos los contratos incorporan, ahora sí que regulaciones y normas locales. Todo está en línea con, ahora sí que pólizas, requerimientos, recursos humanos locales. Puedes hacer pagos a través de la plataforma y visualizarlos. Puedes proveer los beneficios, puede ser en este caso fondos para el retiro, como mencioné anteriormente, sería jubilación AFP en Perú. Seguros y requisitos que tienes que tener como compañía, puedes manejar a su vez, puedes manejar la parte de pedir, no sé, de tener que pagar tiempo extra o tiempo de descanso, tiempo fuera de maternidad o paternidad. Puedes manejar los gastos, a su vez, de empleados y poder tener un control y ver qué está pasando, si tienes tú, ahora sí que ese, bueno, tienes esa ventaja de que vas a poder monitorear los gastos de tus empleados. Ellos, a su vez, eficientemente van a poder llevar eso administrativamente a través de una aplicación. Y sí, también ayudamos a automatizar esa parte que se llama onboarding, que es, ahora sí, que traer a un empleado nuevo dentro de una compañía para que puedan eficientemente comenzar a desempañar su trabajo. Entonces, la plataforma te ayuda a acelerar tu expansión global. Puedes también crear un equipo global, ahora sí que mundo globalizado, en realidad puedes ya contratar sin fronteras, sin tener que registrar una subsidiaria y vas a tener visibilidad y control total. Controles en relación a contratar, terminación, ahora sí que IP, que es la propiedad intelectual, también queda todo manejado dentro de nuestros contratos. Y últimamente, la responsabilidad de todos estos prerequisitos locales queda bajo Globalization Partners. Entonces, habiendo dicho eso, pues tenemos oficinas en 183 países. En esta presentación es Australia, estamos en Macquarie Street y a su vez estamos en Perú, en Avenida Comandante, Distrito Miraflores. En ese aspecto, sí, la plataforma se puede usar de ambos lados. En realidad, puede Australia contratar, ahora sí que, talento peruano, hacer, ahora sí que a su vez, tratar de explotar oportunidades y viceversa. Perú puede hacer uso de la plataforma para accesar mercados australianos con más facilidad y olvidarse de registrar subsidiarias, temas legales y todo lo asociado con prerequisitos locales para tener nuevos empleados. ¿Cómo funciona? La verdad es muy sencillo. Ustedes identifican a los candidatos que quieren contratar. Puedes, a través de la plataforma, elegir el país, se van a generar contratos de empleo en línea con normas legales. Nosotros hacemos, manejamos el onboarding process, protegemos tu IP a través de contratos automatizados. En realidad, nosotros tomamos la mayoría de la responsabilidad ante regulaciones locales. Para que tú te puedas enfocar a crecer tus operaciones. Entonces, esto abre muchísimas oportunidades en Australia. Nuestra compañía tiene más de 700 clientes globalmente. En realidad, esta presentación no está tan actualizada, pero sí estamos creciendo 6% mes con mes. Con el tema de una fuerza de trabajo laboral global que puede trabajar remotamente. Sí, tenemos, o sea, son beneficios en realidad a muchas personas dentro de la compañía. Pues el CEO no tiene que, tiene acceso a nuevos mercados rápidamente, no tiene que registrar subsidiarias, tiene acceso a talento global, protección de INPE, puede contratar y terminar contratos según se estipulen los contratos. Entonces, el CFO, el jefe financiero operativo de la compañía puede visualizar todos los pagos. Tiene una plataforma centralizada para analizar la expansión y a su vez ver si puede dar más beneficios a sus empleados. El jefe operacional no tiene que crear una plataforma para manejar todo esto. Y bueno, los agentes de ventas, pues normalmente les gusta mucho la plataforma porque pueden hacer negocios y expanderse internacionalmente con mucha facilidad. Regulaciones, pues obviamente eso queda más en nuestro, ahora sí que nuestro lado es algo que nosotros tenemos. Y bueno, el empleado recibe muchos beneficios. Aquí hay un ejemplo de una compañía australiana que usó Globalization Partners, de una compañía de deportes recientemente para accesar mercados australianos y posiblemente muy relevante si están considerando expandirse internacionalmente. Esta compañía trató de expandirse originalmente internacionalmente a través de subsidiarios. Y habiendo visto esto, pues quedó muy decepcionado con el tiempo. En algunos lugares les tomó más de 12 meses y decidieron ver un enfoque nuevo y un proceso nuevo para accesar nuevos mercados. Y fue cuando dieron con nuestra oferta de Globalization Partners. Aquí tengo una recomendación de los fundadores de Fusion Sport. En realidad, pues sí están muy contentos con la habilidad de poder tratar de entrar a otros sectores con mucha facilidad y haciendo uso de la plataforma. Habiendo dicho eso, 97% tenemos de todos nuestros clientes a nivel global, están sumamente satisfechos con nuestros servicios. A su vez, no sé si quieren expandirse a través de una compra de una compañía, nosotros podemos transferir los contratos o pueden transferirse de alguna manera u otra y asegurarnos de que todo esté en línea con normas locales. Si quieren ese servicio bajo su nueva compañía y bueno, la plataforma, esto es nada más muy breve, es una parte o así que es un dashboard centralizado. Tú ves todos los países, ves tus gastos de salarios, lo que gastas tú en seguros, también en impuestos, en fondos de pensión. Y para el retiro vas a tener un análisis país por país y a su vez puedes ver los estados de cada empleado y a su vez formular pagos. Aquí tenemos una compañía, un ejemplo que está manejando su fuerza laboral internacionalmente a través de una plataforma, que eso es ahora sí que una gran ventaja administrativa. Y bueno, crear nuevos contratos y ahora sí que incluir nuevo personal es muy fácil. Habiendo dicho esto, también hacemos el onboarding. Esto queda dentro de la plataforma. Hacerlo bien es muy importante, tener una experiencia eficiente. En realidad, hay estudios que demuestran que ahora sí que empleados que hacen el onboarding eficientemente, pues están más tiempo o de mínimo tres años con una compañía. Así que es muy importante agilizar esa área. Esto es un poco más alrededor de empresas tecnológicas. En realidad, pues la plataforma es muy útil para ellos si quieren encontrar talento global. Pero bueno, pues sí, retención de talento también es muy importante. Hay muchos expatriados o empresas, tal vez en Australia, que a su vez a través de COVID tienen expatriados que quieren trabajar en otras geografías o regresar a sus países. Pueden usar la plataforma para contratarlos nuevamente y retener talento. Puede ser el caso en Australia o en Perú. Y sí, esto es más enfocado a empresas grandes que podrían estar en Perú con expatriados en otros países. Pero también es una ventaja que otorga la plataforma. Además de todo esto, pues bueno, habiendo abierto compañías en todos los países, tenemos partnerships con empresas de contabilidad, de recursos humanos, legales, a las cuales ustedes pueden tener acceso a través de nuestro network. También tenemos una sección que se llama Globalpedia, que te brinda información en relación de todo lo que es asociado con, y ahora sí que traer nuevos empleados de contratación, horas de trabajo, días festivos, vacaciones, maternidad, paternidad. Pero todo esto queda ya dentro de nuestros contratos y de la plataforma. Y bueno, los beneficios son muy tangibles. Dependiendo de tu estrategia de mercado, pues sí, aquí en pantalla puedes ver que usar la plataforma, pues es mucho más barato que registrar subsidiarias en Alemania, internacionalmente, más enfocado, por ejemplo, Brasil, México, Chile a su vez. Así que esa es una gran ventaja. Esto no te quita la facilidad de tú, si quieres cementar ya tu negocio y abrir una subsidiaria después, pero sí te abre muchas oportunidades en relación a explorar nuevos mercados con facilidad, sin tener que navegar las complejidades legales de un país. Así que pienso que es muy relevante. Si están considerando expandirse internacionalmente y explotar nuevos mercados, pues bueno, lo pueden hacer ya con más facilidad hoy en día. Y pues la plataforma te otorga muchísimas facilidades y automatización. Bueno, en resumen, no tienes que tener una entidad, no tienes que tener una subsidiaria, puedes conseguir talento global, puedes traer, ahora sí, que con menos riesgos, experimentar mercados nuevos. Ahora sí que los cambios regulatorios los ve la plataforma y normalmente quedan esos ya pre, o así que preventivamente puestos o cambian a través de nuestro equipo. Y puedes ahora sí que tener un equipo global, trabajar remotamente, tienes las regulaciones cubiertas y tienes soporte. Como tenemos compañías en 183 países, pues tienes soporte también en tierra a través de nuestro network global. Habiendo dicho eso, pues eso es prácticamente el roundup de la plataforma. Sí, obviamente si tienen preguntas o respuestas, Mario, Leti, Rafa o la audiencia, muy, muy feliz de capturarlas. Gracias, Carlos. Muy interesante lo que la tecnología nos brinda ahora con esta posibilidad. Yo tengo acá un par de preguntas. La primera es, ¿ustedes tienen alguna experiencia trabajando con un grupo de empresas, por ejemplo, peruanas, que quisieran contratar a dos, tres personas, pero son dos o tres empresas en Perú que pudiesen estar interesadas en contratar a uno o dos consultores en Australia para que sea su brazo comercial, pero que esas empresas paguen las remuneraciones de dos, o sea, que hagan las veces de agentes para un grupo de empresas en Perú. ¿Es factible eso? Por supuesto. Sí, en realidad es prácticamente, ahora sí que estás describiendo nuestros clientes principales. Y sí, son compañías que quieren tener personal en tierra, posiblemente agentes de ventas en Australia. Y la plataforma está, ahora sí que tenemos compañías en 183 países para que desde Perú tú puedas prácticamente rápidamente ofrecer un contrato y contratar a consultores, por ejemplo, Sydney, Australia, de esa forma. Así que sí, ahora sí que es nuestra clientela principal, la situación que estás describiendo, Mario. Es muy interesante porque Perú está promoviendo la internacionalización de las empresas y este puede ser un medio práctico para que puedan lograr sus objetivos. ¿Ustedes tienen algún sector en particular donde se concentren? O sea, por ejemplo, Perú tiene fortalezas en minería y eventualmente minería podría ser un sector que llame la atención. ¿Ustedes tienen algo en particular o para ustedes cualquier sector va bien? En realidad, la plataforma es agnóstica en el sentido que hemos encontrado usos a través de todo tipo de industrias. En relación al sector minero y construcción, pues sí, también a su vez, por ejemplo, dándote un ejemplo un poco relevante, porque, como mencionaste, el sector minero australiano es muy fuerte, puede ser el caso a su vez, por ejemplo, en Perú. Y últimamente vender productos de minería requiere tener personal de ventas en tierra. Así que sí tenemos compañías mineras que han hecho uso de la plataforma para contratar representantes de ventas. En este caso sería, no estoy al tanto del caso de Perú, pero sí que han dado representación de ventas en Australia para posicionar productos con empresas mineras y viceversa, empresas mineras australianas que han buscado vender productos en Latinoamérica y hacen uso de la plataforma para contratar representantes y consultores directamente en Latinoamérica. Así que sí, muy, muy feliz de, ahora sí que pasarte un poco más de información. Tal vez pueda pasarte un estudio más enfocado, más específico de estas específicas compañías, pero en general, sí, las puertas están abiertas a un mercado agnóstico. Gracias, Carlos. La verdad, bien interesante la información que nos brinda, sobre todo en estos momentos que la tecnología nos da estas oportunidades. De nuestra parte, agradecerte como PROMPERÚ y seguro que vamos a estar en contacto luego de esta interesante presentación. Así que nos mantenemos en contacto y quisiera dar el pase para el cierre final a Daniel Córdoba, que es el director de la oficina de inversiones desde Perú. Así es que muchas gracias, Carlos, nuevamente y estemos en contacto. Mario, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Ha sido un placer trabajar con ustedes y cualquier cosa quedo a sus órdenes. Gracias, Mario. Hasta luego. Hasta luego.